Manténle aquí. Vacha, quédate quieto. Calma, calma. Yo, Víctor, lo estoy consiguiendo. No quiero ir despacio. No quiero ir rápido. Sujeta. Así, con cuidado. Está bien. Sujeta de miedo. No lo haces, Chien, te vas a caer. No, no me caes. No, tienes que tener cuidado aquí. Quiero que usted venga a mí por su voluntad. Sin que yo lo obligue. Que se enamore de mí. ¡Vacha, detente! ¡Vacha! Todo está bien. Está bien. Calma. ¡Vacha! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Por culpa de Vacha. Él se le ensorce a la carretera y había un coche. El tío Víctor saltó y ese desgraciado se fue. ¡Víctor! Víctor, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Al parecer, estoy entero. Simplemente algo me suena en los oídos. Tranquilo, todo está bien. Soy yo. Señor Víctor, yo... ¿Los niños ya están dormidos? Sí, ya están durmiendo. Quería darle las gracias. Si no fuera por usted, base a... De nada. Tiene una herida. No es nada. No, no. Podría infectarse. Quítese la camisa. Yo me encargo. Pensé que ya estábamos tuteándonos. ¿O solo me pareció? ¿Puedo hacerlo yo? Debería haber permitido que el auto me pasara encima para que me tocaras. ¿Cómo se hizo eso? La vida me ha golpeado... como a Tom. Eso debió doler mucho. No más doloroso que ahora. No. No más doloroso que ahora. No más doloroso. No más doloroso que ahora. ¡Suscríbetese al canal! ¡Pá ship! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tom, Tom, qué bueno eres, me recibes con cariño Calma, calma, si empiezas a correr despertarás a todos Y no quiero que los despiertes Calma, calma, no seas celoso, ven, ven, acompáñame, vamos Sí, Costia No, no, ya no estoy durmiendo ¿Qué, Costia? ¿Estoy sin aliento? Probablemente me levante demasiado rápido Qué tonterías, me alegra oírte, ¿cómo estás? Sabes, yo estoy pensando mucho aquí No sé si me necesites ahora Me quedaré sin trabajo después de todo Un fracasado ¿Todavía me amas? ¿De qué estás hablando? Por supuesto Te amo Iré a verte en cuanto lo permita Nos vemos pronto Adiós Señor Victor, siento llegar tan temprano Quería hablar con usted Ahora me cambiaré de ropa Date el gusto Para la más hermosa Buenos días Buenos días Hay buenas noticias En estos días el asunto con tu Costia se cerrará Así que puedes irte a casa con los niños hoy mismo ¿Hoy? Dasha te ayudará a empacar Marina ¿Estás segura de que lo conoces bien? ¿Estás segura de que quieres volver con él? ¿Estás segura de que quieres volver con él? Ten Póntelo Cuidado con la cabeza Vamos, vamos a casa Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no tomamos la patineta? Es demasiado peligroso Casi te atropellan Crece primero y luego Papá sin falta te comprará una patineta No comprará nada A él no le gusta comprarme nada Bueno, Basia Ve y pon tu mochila en la habitación Tú también Y ayuda a tu hermana a organizar sus cosas Maldición ¿Qué tipo de habitación es esta? Solo las chinches viven aquí Vika, ¿no te avergüenzas de hablar así de nuestra casa? El tío Víctor tiene una casa Y nosotros ¿Pero por qué tuvimos que irnos justo hoy? ¿No podíamos esperar al menos hasta mañana? Se suponía que las chicas iban a visitarme ¿Y para qué haces invitaciones a una casa ajena? El tío Víctor me lo permitió Mi padre nunca lo permite Quiero alimentar a Tom Y pasear a Tom El tío Víctor también me lo permitió ¿Qué les voy a decir a las chicas ahora? Y Dasha prometió empanadas de repollo hoy ¡Basta! Es momento de dejar de lado la vida hermosa Esta es nuestra casa Nuestra realidad Ahí está su habitación Y ahora irán y organizarán sus propias cosas Porque aquí no tenemos ninguna empleada doméstica No somos sordos Podrías no gritar, sino simplemente hablar Perdón Vengan aquí Chicos ¿Podemos evitar pelearnos? Papá volverá mañana Y todo estará bien Como antes ¡Papá! ¡Papi! Ven aquí ¿Cómo los extrañé? Bueno, cuéntenme ¿Cómo están? Bien, chicos Déjenme abrazar a su mamá ¿Por qué te quedas ahí como si yo fuera un extraño? Abrázame ¿Vamos a hacer un pastel para el regreso de papá? El beso de hadas Como mamá hacía antes ¿Podemos hacerlo mañana? Seguramente ustedes hacían pasteles todos los días ¿Te cansaste? Comíamos empanadas de ciruela y manzanas ¿Empanadas? Desvístete Interesante Quítate el abrigo ¿Qué haces ahí parado? Vaya, hay muchas novedades Mamá, antes nunca hacía empanadas Me pregunto qué hacían ustedes aquí Cariño, después Ve y dúchate Mientras tanto nosotros prepararemos la mesa ¿De acuerdo? ¿Estás contento? Ajá Chicos, hagamos un trato Por ahora no vamos a sobrecargar a papá con historias sobre cómo vivíamos con el tío Víctor Porque sé que lo harán, los conozco Y papá está cansado, necesita recuperarse ¿De acuerdo? Ajá Sí Ahora la tele es mía Vas y a miro dibujos animados por la mañana Pero no por mucho tiempo Vika, ¿hiciste la tarea de historia? Tengo tiempo ¿Qué haces? Me asustaste ¿Desde cuándo te asustan mis brazos, cariño? Dime Es solo que te acercaste tan repentinamente que casi rompo toda la vajilla ¿Pasa algo? ¿Estás diferente? ¿Cómo que diferente? No inventes Vas y a bebiste todo tu té Sí, mamá, lo bebí todo ¿Soy un buen chico? Claro que sí, cariño Entonces, ¿qué pasó? ¿Estás nerviosa? Lo siento, supongo que simplemente me puse nerviosa Te esperamos tanto Qué interesante ¿Por qué de repente Volotov Retiró su declaración y quitó la reclamación? Bueno, supongo que todo se resolvió, así que la retiró ¿De verdad crees eso? Bueno, ¿y cómo más? Tú no eres culpable de nada Bueno, sí Pero sabes cómo es todo aquí Si entras en prisión La única cosa que te ayudará a salir es Un milagro Papá, vamos No hemos terminado de leer Vayan mientras yo limpio aquí Marina ¿Te ahogaste ahí? Estoy cansado de esperar Solo un par de minutos más, cariño Ya estoy saliendo ¿Y bien? Vamos, acompáñame Ven aquí Te he echado tanto de menos No, no, Costia Espera, espera Tengo que hablar contigo Conversamos mañana No, no, Costia No, no No esta noche Tú, tú estás agotado O cansado Estabas enfermo Ahora necesitas descansar Y yo iré al salón Para no molestarte Costia, yo... ¿Cambiaste de opinión? No Solo Buenas noches Gracias, papá Ojalá siempre sea así Así estaba encantado cuando lo llevaste al jardín Tuvieron suerte con papi, ¿verdad? Sí Adiós Vamos, llegamos tarde a clase Hasta la noche Hola, prisionero Ya te liberaron ¿Cómo puedes ver? Sí Pasa Oye, ¿por qué mentiste sobre la nueva casa? Y sobre la empleada doméstica Y sobre el perro Devuélvemela, por favor, ¿no? Y tú, Alina Graba a ese imbécil con el teléfono Lo publicaremos para que todos sepan lo charlatana que es ¡Vamos! ¡Graba! ¡No se traban en serio! ¿Quieres tu mochila de vuelta? ¿Qué hacen? ¡Devuélvemela! ¡Chicas! ¡Chicas, cálmense! ¡Devuélvemela! Oh, de acuerdo, grabar yo misma ¡Es mi mochila! ¡Oye! Ahora romperé tu teléfono ¡Dame la mochila! ¡Rápido, dije! ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela ahora! ¿Vica? ¡Vámonos, la mesa de idiomas! ¡Diablos, corran! Si te siguen molestando, dímelo ¿Qué pasó? Está bien, me voy Vica, ¿te hicieron daño? ¡Nunca más volveré a la escuela! ¡Nunca y por ningún motivo! Ya, tranquila Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Por fin ¿Por qué tardaste tanto? Basia no lograba dormirse Está muy feliz de que hayas vuelto Es bueno que al menos alguien esté contento Te gustaría que no hubiera vuelto, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Por qué hablas así? ¿No tienes nada que decirme? ¿Por qué no dices nada? Tu conciencia te atormenta ¿Esposa? Aunque, ¿qué más da? Tu esposo está en la cárcel Un hombre rico te tiene los ojos encima ¿Por qué no? La vida es corta ¿Verdad, amor? ¿Cómo lo supiste? ¿Creías que no me enteraría? Toda la ciudad ya sabe que te metiste con volotón Mientras yo estaba pudriéndome en la cárcel Y resulta que viviste con él toda una semana ¿Qué te parece? ¿Te gustó? No, no, Costia, no Quería sacarte de allí Y luego me pusieron en una situación En la que tenía que hacer algo Yo solo quería salvar a nuestra familia Resulta que te sacrificaste por tu familia, ¿verdad? ¿Disfrutaste y pensaste que todo sería como antes? No, no es así Fue muy difícil para mí Sin dinero, sin trabajo Casi se llevan a los niños Estaba confundida ¿Y planeabas mentirme toda la vida? No, planeaba decírtelo ayer Gracias, querida Por avergonzarme frente a toda la ciudad Me pregunto ¿Los ricos huelen a algo especial? ¿A perfume caro? ¿O simplemente a dinero? Costia, lo siento También lo extrañas, ¿verdad? ¡Gracias! Es difícil sin empleada doméstica Por supuesto Todos los días empanadas de ciruelas, manzanas, ¿verdad? Mamá, ¿cuándo vamos a desayunar? Ahora, cariño Gracias Así es, hijo Ahora debemos agradecerle a mamá toda la vida Inclinarnos a sus pies ¿Por qué? Bueno, porque mamá es una gran benefactora Por favor, no lo hagas en frente de los niños Bueno, cuéntenme, ¿cómo vivieron aquí sin mí? Oh, papá El tío Víctor tiene una casa así de grande Paz y yo teníamos habitaciones separadas Grandes como nuestro apartamento También hay una parrilla afuera Asamos brochetas Gracias por dejarnos vivir ahí El tío Víctor es amable y bueno Me regaló una patineta Todos la montamos Incluso llevó a mamá a patinar También hay un perro Tom, el peludo Él lo salvó ¡Basta! Chicos Están hablando demasiado alto Papá está sentado a su lado Hablen más bajo ¿Por qué con calma? El tío Víctor es nuestro héroe Gracias al tío Víctor Por haber cuidado a nuestra familia ¿A dónde vas? Aquí hace calor Voy a caminar Mamá, ¿por qué gritaba papá? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Papá está cansado Perdónenlo, ¿de acuerdo? ¿Él volverá? Por supuesto que volverá Ahora se calmará y volverá ¿Ya verás? Ajá ¿Tienes migraña o algo así? Estás pálida como la muerte Cuéntame, ¿qué pasó? Costia no pasó la noche en casa y apagó el teléfono ¿Pelearon? Irina, ¿y si le pasó algo? ¿Lo arrestaron de nuevo o algo más? Deja de angustiarte Ya te habrían llamado ¿Él se enteró de lo tuyo con Volotov? Bueno Eso es todo Ya no tendrán una vida normal Él te sacará el alma Y te hará perder la cabeza Incluso si finge que te perdonó Se acordará toda la vida Y te lo recordará por siempre Los hombres son así Y no perdonan la infidelidad Volotov estará todo el tiempo Entre ustedes en la cama Escucha Perdona, pero Quizás sería mejor que se separaran Bueno, en este momento No se veía imposible Y Bueno Qué bueno que estás en casa También dime que te alegras de verme Costia Me fui temprano a propósito Para que pudiéramos hablar sin los niños Normal y tranquilamente Como personas adultas Tenemos algo ¿De qué hablar? Costia Yo Yo lo entiendo Entiendo lo que sientes Tu resentimiento Pero también Debes Escucharme E intentar entenderme Costia Tenemos que seguir adelante Qué bien Vamos Cuéntame todo en detalle ¿Eh? ¿Cómo fue todo? ¿Cuántas veces? ¿Te gustó? Estás borracho Sí, me vi porque mi esposa me engañó Esto Me ahoga Quita las manos No, ahora vamos a hablar Vamos ¿Cuántas veces te tuvo? ¿Todos los días? Suéltame ¿Te vieron allí toda una semana? Suéltame ¿Te gustaba? ¿Su dinero te atraía? Vamos Déjame ir Tenemos que seguir adelante Vamos ¡Abre! Quiero saber en qué ese desgraciado Es mejor que yo ¿O me has mentido todo este tiempo? ¿Me has estado mintiendo durante 15 años Diciendo que me amas? ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! Hola ¿Por qué estás con tanto frío aquí sola? Respiro aire fresco Eso es bueno ¿No te molesto? Gracias por ayudarme Ya sabes Esa vez No hay problema Si necesitas algo Solo dímelo ¿No vas a casa? ¿Qué voy a hacer allí? Mis padres se pelean todos los días Ya me cansaron En serio Vas y a llorar todo el tiempo Sí Los míos tampoco pasaban un día sin pelearse Hasta que se divorciaron ¿Puede haber otra solución? Sí, puede ser Antes será así Yo iré al jardín infantil Por Bacia De lo contrario Se quedará solo otra vez Bueno ¿Te puedo acompañar? Bueno Vamos si quieres Vamos Señora Marina La reparación ha terminado El club literario se puede abrir mañana ¿Qué reparación? ¿Qué reparación? Solo diseño europeo Si yo fuera más joven Y con mejor figura Sería mucho más fácil Buscar un patrocinador para la escuela De hecho De hecho Quería decirle Que el señor Víctor Vendrá personalmente A revisar el trabajo También pidió Que usted lo evaluara Yo Yo no puedo Señora Marina Al señor Víctor Le alegrará Que sea usted Quien apruebe la reparación Ya le dije Que no iré ¿Qué tono es ese? Señora Marina ¿Está molesta? Querida No le preste atención A nuestras yismosas Ellas simplemente Le tienen envidia ¿Acaso no lo entiende? Su problema Marina Es que sus principios morales No la dejan tomar decisiones La vida es mucho más complicada No son los saltos ideales De los libros Mi buen consejo para usted Es que le ha tocado El boleto de la suerte Aprovechelo ¡Nibreaking! ¡Nisploson! ¡Niploson! ¡Niploson! ¡Nipla! ¡Niploson! ¡Niploson! ¡Zanon! Señora Marina Señora Marina, espere Tengo algo importante que decirle ¿Él te envió? No Soy yo por iniciativa propia Escúcheme, se lo ruego El señor Víctor para mí ¿Qué puedo decir? Él simplemente me salvó la vida Me tendió la mano, me ayudó a levantarme Cuando me echaron del ejército Y yo para él, sabe ¿Qué quiere de mí? ¿De usted? Comprensión Usted le ha dado vida Vivía ese hombre completamente apagado Vivía por inercia Y usted, mientras estuvo en la casa Él simplemente Empezó a brillar Y ahora está muy mal sin usted Señora Marina ¿Usted entiende lo que le digo? Ya hice mi elección Espere No puedo contarle todo ahora Pero hay muchas cosas que no sabe Por favor, déjenos a mí y a mi familia en paz Tenemos pizza Papá la ordenó Hola, cariño Bueno, casi no me esperan ¿Y yo qué quería hacer tus albóndigas favoritas? ¿Albóndigas? Vaya Llegó mamá Y trajo la leche ¿O no la trajo? Te hemos estado esperando Gracias, cariño, por venir ¿Por qué gracias a mamá por venir? Bueno, ella no pudo haber venido Si se encontrará un papá más rico Basia, ve a la cocina Ajá ¿No crees que ya fueron suficientes reclamos delante de los niños? ¿También es mi culpa? Tú me traicionaste Esto no puede seguir así ¿Así cómo? ¿No te das cuenta de que lastimamos a los niños? Los estamos traumatizando ¿Y en mí no piensas? ¿No piensas de que me has traumatizado con tu traición? ¡Basta! No tuve un romance a tus espaldas Todo fue por ti y los niños Mientes Entonces deberías encontrar un buen abogado En lugar de meterte en la cama de otra persona Encontré un abogado Pero no pudo hacer nada contra Volotov ¿De nuevo Volotov? ¿No sale de tu lengua? Tú me lo recuerdas todo el tiempo ¿Y cómo puedo olvidar que mi esposa durmió con el hombre Que me metió en la cárcel? Yo quería sacarte de ahí ¡No mientas! Tú misma lo querías Te haces la víctima Pero recuerdo con qué suspiros me contabas Cuánto dinero él gastaba en tu estúpido club Te obsesionaste con el dinero Deja de insultarme Bueno, no te atojo con cadenas ¿Verdad? ¿O estoy equivocada? ¡Tengo razón! ¡Zorra! ¡Te odio! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Dica! ¡Llévate vacía! ¡Mamita! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Los quiero mucho! ¡Mamita! Toma, bebe Ten, póntelo O será un moretón ¿Quieres más, Valeriana? Ya llegó a los golpes Te levantó la mano Y delante de los niños ¿Cómo están ellos? Basia se asustó hasta tener hipo Pobre Vika Fue espantoso Me imagino Te dije que las cosas iban a salir mal Te lo dije Costia ha cambiado tanto Tenías razón Él nunca me perdonará Bueno, oye ¿Qué haces? Sé fuerte ¿Qué piensas hacer? Mira, amiga Te diré lo siguiente Es mejor mantener relaciones humanas normales en un divorcio Que comportarse así y asustar a los niños ¿No te parece? Y bueno, los niños Los niños se acostumbrarán No tienen mayor opción Pero si dejas que todo siga así Primero le temerán a él Y luego los odiarán a ambos ¿Quieres que eso pase? De nuevo tienes razón Calma, calma Soy yo Tengo una propuesta ¿Vas a desayunar? No, gracias Dejé mi rimel favorito en casa Y necesito cambiarme de ropa Perdona No te deje dormir toda la noche con mis charlas Hola ¿Para qué son las amigas? Gracias ¿Qué haría yo sin ti? No te preocupes Todo, todo se resolverá Divórciate y respirarás tranquila Bueno Tengo que irme O llegaré tarde al trabajo Te acompañaré Hola Tenemos Tenemos que hablar Perdóname Cariño No sé qué me pasó Como que un demonio se apoderó de mí ¿Entiendes? Estoy Estoy furioso por los celos Me siento mal ahora Me siento Como una basura He actuado cruelmente Pero yo Te lo suplico Querida, por favor Perdóname En mi vida Todo Todo lo que hay en mi vida Eres tú Tengo que prepararle El desayuno a los niños Yo Las pondré aquí Tus favoritas ¿Recuerdas cuando cumpliste 21 años? No teníamos dinero En aquel momento arranqué Todas las flores de la Casa de la Cultura Pensé que te alegrarías Te enojaste tanto ¿Recuerdas cuando Nació Vika? Vivíamos en el albergue Nos echaron y alquilamos una habitación Apenas 10 metros ¿Y cómo Nos acomodábamos allí? Es incomprensible Y cuando estabas con Basia en el hospital Yo mismo cocinaba La papilla para Vika Y quemé todas las ollas Incluso un cucharón Y no me dijiste Nada porque estábamos muy felices Éramos la pareja más feliz de la Tierra Ahora no es así ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegó un rico arrogante Y lo arreinó todo Me arrastró a sus asuntos oscuros Y a ti Te usó Por supuesto ¿Qué somos para él? ¿Tercera categoría? Él ya se olvidó de nosotros Y nosotros sufrimos por su culpa Volotov no tiene nada que ver en esto ¿Lo estás defendiendo? ¿Tienes el síndrome de Estocolmo? ¿Quizás te enamoraste de él? ¿Sabes lo mujeriego que es? He escuchado tantas cosas De mis colegas en el trabajo Muchas cosas Por supuesto Con su dinero Es fácil hacer que cualquier mujer Se enamore de él No me gusta cuando acusan A las personas sin pruebas Volotov no te incriminó ¿De dónde viene tanta seguridad? Él mismo me lo dijo ¿Y tú le creíste? ¿Cómo puedes ser tan ingenua? De todas formas No hay ninguna evidencia No, sí hay Si quieres las verás Solo tienes que ir Donde Volotov Y conectar esta memoria USB A su computadora ¿Y eso para qué? Ahí están todas las evidencias Las verás Con tus propios ojos Todas sus maquinaciones Su documentación Y cómo me tendió una trampa Te lo ruego Es por nuestra familia Señor Víctor Cuando me estaba preparando Para la entrevista Encontré mucha información Sobre su negocio actual Pero muy poco Sobre su infancia Adolescencia Y años de estudiante Bueno Una infancia normal Jardín infantil Escuela Universidad técnica Como todo el mundo ¿Podría hablarnos De sus padres? Bueno Soy una familia normal Si es a lo que se refiere Mi madre es maestra de ruso Y mi padre es ingeniero En una fábrica de ascensores Ahora están En un merecido descanso Mamá educadora Seguramente Era un estudiante excelente No, para nada Fui un chico travieso No me gustaba estudiar Me gustaba el fútbol Y pelear Entonces parece Que las cualidades Del luchador Se manifestaron Desde la infancia Quizá gracias a ellas Logró rehabilitarse Tan brillantemente Después del Encarcelamiento Veo que abrigó Mucho sobre mí ¿Cierto? Nos preparamos Minuciosamente Para la entrevista Resulta que En su juventud Fue condenado Es verdad ¿Qué más le interesa? También nos enteramos De que estaba casado En ese momento Y su esposa Lo dejó Cuando estaba En la cárcel También es cierto Pero no tiene Ninguna relación Con mi vida actual Ni con mi negocio ¿Sabes? No soy una estrella De cine Para que la audiencia Le interese mi vida Mejor hablemos Del presente Por supuesto Si gusta Podemos tomarnos Un pequeño descanso Hola Hola ¿El señor Victor Está en casa? Sí Pase por favor Tom Hola Tom Hola Hola Tom también Le echa de menos Señora Marina El señor Victor Está ocupado ahora Está dando una entrevista Puede esperarlo En la oficina Creo que estará Muy contento De verla Sí, claro Por favor Pase Tome asiento Gracias Enseguida Le traigo un café Gracias Bueno Continuemos Señor Victor A nuestros espectadores Les interesa saber Si está promoviendo Sus negocios solo O si tiene socios Estoy acostumbrado A depender solo de mí mismo Y al ver la vida De esa forma Comprendes que pagarás Por todos los errores Que has cometido Esto funciona muy eficientemente Además las ganancias No hay que compartirlas Con nadie Bueno Las ganancias principalmente Se destinan a la expansión De la producción A obras benéficas Yo no trabajo Para tener más dinero Pero para muchos El dinero es sinónimo De felicidad La mayoría de las personas Piensan Que son infelices Porque tienen poco dinero No Mire No puedo hablar por todos Soy rico Desde hace mucho tiempo Pero eso no me hizo feliz ¿Y qué lo ha hecho feliz? Creo que solo el amor Puede hacer a una persona feliz ¿En serio? Dígame ¿Realmente hay alguien En su vida A quien usted ama? ¿Tiene reputación De ser un soltero convencido Y un Don Juan empedernido? Creo que yo considero Inapropiado Hablar De mi vida personal Qué lástima Estoy segura Que a nuestros espectadores Especialmente A las espectadoras Les gustaría saber Si está enamorado Y si es correspondido No me importa Si el amor es mutuo o no Me importa que yo amo Mucho Y sinceramente ¿A dónde va? Tengo que irme ahora ¿Y el café? Lo siento Después Tengo que irme ¡Marina! 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 ¿Qué le digo A la periodista? ¿Que espere? No Pues ponla Para otro día Entendido Víctor Todos los problemas Tienen solución Descubrimos quién es su esposo Nos ocupamos De los competidores Todo está en nuestras manos Solo hace falta querer Tienes razón, Kolia Hay que arreglar este problema Tienes razón, KIA Tiene la abrir Unas Tiene la abrir Gracias.